¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dio a mi! ¡Ya! ¿No te acuerdas? ¿Este? No te acuerdas, todavía... ¡El Ejército de Zúñe! ¡Ellegas de la zona! ¡Ellegas de la zona! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí te da alguien diciendo No hay gente Ya se fueron seguros Ok Gente, gente, gente Aquí hay una Aquí hay una zona Me quedó No me llamo Si estás esperando Y no sé ¿Este nokapó? Suena Hice Si noисл Bueno, con la lluvia A ver ¿Tú? ¿Aldré? ¡Ay! ¡No! ¡Aquí me quedo en un lugar! ¿O la gente se lo canó? ¡No! ¡No lo van a tomar! ¡No me quedo en tanto la comida! ¿No es bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No me quedo morida! ¡Ale, pero sí, velo esto! No me digas que la océano sigue viva. Ay no me dispararon, no sé, pero me dispararon. Están disparando por mis manos. No me quedo acá, me quedo en la bóvela. Ay no, sí. Yo me voy contigo, ¿verdad? Ahorita he visto el video de cuando ganas de conocer. El de Pengu. Pengu Yu Yu. No me tiraron. Ay no me tiraron. Ay no me tiraron. No se me quedó el video. No, no se me quedó. Yo me escondo. Acá llena de escándote acá. Llena de escándote acá. Llena de escándote acá. Mierda. Ya me esconde por aquí. y 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